Música Retornamos al Tribunal de la Tarde, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está nuestra primera invitada de hoy a este Tribunal de la Tarde, tal como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa en esta audiencia preliminar. Nos acompaña Wilsis Bautista, ella es la autora del manual del libro de La Chapeadora, un libro que ha sido un bestseller, no solamente en el mercado nacional, sino en ventas récord en Amazon. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Qué placer tenerla por acá, qué placer tenerla por acá. Quisiéramos saber, Julio, ¿qué te inspiró escribir este libro? Lo que me llevó a escribir el libro fue una preocupación como madre. Hay una, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, hay una sobreexposición al término, al punto de que ya no nos duele. Ya es algo cool. Y la imagen que le está llegando a nuestra juventud es que esto es algo a lo que debemos aspirar. Hasta hace unos años, yo soy casi 40, hasta hace unos años era una vergüenza, yo me enteré de que era una vergüenza. Pero mi hija que tiene dos, si seguimos cómo vamos no se va a enterar que esto era una vergüenza. Entonces, yo busqué la forma de llevar este mensaje, de hacer el ruido necesario para que prestáramos la atención necesaria a este problema real. Mismo, bueno, aprovechando la presencia de Wilsis, la autora del manual de La Chapeadora, para hacer un brindis del mejor café de los dominicanos del mundo, que es el café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma para, verdad, establecer una conversación amena, extendida, detallada con relación pues a este escrito Wilsis. Gracias, muy amable. Hemos dado este seguimiento a las diferentes reacciones, luego de la publicación del libro, de los que han tenido acceso, y algunos lo han interpretado, que es más que un libro que busca reflexionar, como tú planteas, cambiar un esquema, es como una guía, como un manual, como su nombre lo indica. Es un manual. Para chapear, es decir, no como para cambiar ese patrón. Para que las chicas aprendan, entonces. Y tanto así, incluso, que has recibido críticas severas, constantes, y hemos escuchado incluso que hasta, pues en una entrevista hubo una dificultad, que no quisieron recibirte, por sentirse aludida. Tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas ante todas estas situaciones que se han presentado? Yo, la respuesta que siempre le doy a esas personas que hacen esos comentarios tan duros, es que a eso yo le llamo opinar desde la ignorancia, porque el 99.9% debe ser comprobable de alguna forma. De esos comentarios son de personas que no han leído el libro. Todo aquel que ha leído el libro con una mente abierta, porque tengo detractores públicos que me he ganado por ninguna razón, pero el que ha leído el libro con una mente abierta ha entendido el mensaje. El mensaje yo creo que está claro en el libro, sí es cierto, está escrito como un manual. Sí es cierto que la información está ahí presentada y la persona tiene la opción de utilizarla como le parezca. Esa no es mi responsabilidad. Yo presenté los hechos para arrojar conocimiento sobre el tema, era necesario presentarlos. Pero al final tampoco estoy diciendo nada que ya no fuera de conocimiento de las personas. Yo lo que hice fue ponérselos en la cara. La mayor crítica viene precisamente de mujeres, de las mujeres. ¿Qué tú piensas? ¿Se sienten aludidas o le molesta que alguien escriba de algo que es tan prácticamente normal, lamentablemente, en la República Dominicana? Es el problema. Hay una resistencia a desnormalizar el término. Eso es lo que yo entiendo. Nuestro país ya se acostumbró a la palabrita y va a costar desarraigarla, pero es posible. Eso es lo que yo pienso. Lo que hace falta es que nos pongamos todos en esto, que nos olvidemos de si el libro se vendió o no se vendió, si la persona que está hablando del problema es anónima o es pública, y nos enfoquemos en el problema. Si nos enfocamos en el problema y todos lo atendemos de la manera que se merece, porque de hecho instituciones con reconocimiento mundial se están preocupando por esto en otros países, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? Si lo hacemos, es posible cambiar la percepción y es posible que nuestros jóvenes tengan un resultado diferente. Si el libro es producto de una investigación, te fuiste a buscar ejemplos vivos de la República Dominicana, o ya existe algo mucho más general. Yo lo que hice fue preguntar, preguntar a personas que podía identificar que tenían este estilo de vida. Como he dicho en otras ocasiones, la información fluye muy fácilmente, las personas están dispuestas a hablar del tema abiertamente. Yo entiendo que desde la perspectiva de que no están haciendo nada malo, cuando si lo analizas no mucho, te vas a dar cuenta que sí, que estás afectando familias, que estás desvalorizándote a ti misma, pero esa no es la forma en cómo es vista esta actividad. Y sí, están las personas muy dispuestas a hablar sobre el tema. De hecho, luego de publicar el libro, he recibido también mensajes de personas que se autodenominan. Sí, yo soy chapeadora y cualquier otra pregunta que tengas, déjame saber, porque leí el libro y me veo retratada, es mi vida. O sea, que tú, bueno, aparte de la investigación que señala Julio, no solamente te fuiste al campo investigativo, sino que fuiste al fondo, conversaste con personas que de hecho practican el chapeo. O sea, lo pudiste vivir, conversaste con ellas o con ellos, quizás, porque hay chapeadores también. Así es. ¿Y plasmaste eso allí o lo desmenuzaste? Sí, porque el tema es que no hay mucha literatura sobre el tema. Este es, de hecho, el primer libro que se escribe sobre el tema. Quizás por eso ha generado tanta discusión. Bueno, y sí, pude de primera mano obtener información que no es que entrevisté a una muestra considerable, por eso no incluí porcientos y ese tipo de información, pero todas las personas a las que entrevisté coinciden en la... Es el mismo patrón, prácticamente. Es lo mismo, es lo mismo. Me hacía pensar que no hay mucho más que buscar en ese sentido. Y ha sido confirmado luego de la publicación, cuando también otras personas se suman a decirme, has plasmado mi vida en este libro. ¿Por qué decides utilizar el término popular chapeadora? Eso podría tener muchas denominaciones. Sí, porque ese es el nombrecito que se volvió cool. Ese es el nombrecito que hizo que esta actividad, que no es nueva y no es de la República Dominicana solamente, es histórica y es mundial, pero este nombrecito fue el que la volvió cool. Este es el nombrecito que la sacó a las redes sociales de una forma que ya las mujeres no se avergüenzan de presentarlo. Porque si lo llamabas prostituta, las personas tenían reservas. Si las llamabas amantes, las personas todavía no salían ni siquiera a responder, ni siquiera a sentirse aludidas a esto. Y en términos personales, ¿tú piensas que una chapeadora se le puede llamar prostituta? Yo siempre he dicho que una prostituta es incluso más honesta que una chapeadora. ¡Guau! Porque en la prostitución se da una simple transacción comercial. Sí. La prostituta está en su punto de venta. Y si no hay la transacción, no hay nada. Exacto. Y la persona va donde la prostituta. La prostituta está en su lugar, esperando que los clientes acudan a ella. Recibes tu bien o tu servicio, pagas por el servicio, va ahí. La chapeadora es una persona que manipula psicológicamente. Y en muchos de los casos, el templo, que es el proveedor, no sabe que está siendo chapeado. Muchos incluso salen estafados. Es correcto. Es correcto. Entonces, esa es la diferencia. Además de que las prostitutas jamás se van a ver subyugadas a una persona controlando su total. La puede utilizar como un objeto por un par de horas o el tiempo que acuerden. Pero la chapeadora, cuando logra posicionarse con un templo que la pone en una torre, que es la aspiración de toda chapeadora, inmediatamente pierde autonomía. Y esta persona, que es su benefactor, la posee en un todo. Y ella está sujeta a complacer a esta persona en lo que esta persona demande. Si usted referencia al éxito de ventas que está teniendo este libro, y según la retroalimentación, lo que tú has recibido de personas que ya lo han leído, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los capítulos que más le han llamado la atención? ¿Cuáles son los aspectos y por qué? Eso depende de la persona. A los hombres, obviamente, el capítulo que más les interesa es el del templo. El del templo. Es que hay un capítulo completo dedicado al templo, más que todo para identificar si ellos encajan en este perfil y no caer a ser víctimas de una chapeadora. Si tú no pudieras describir así, o por lo menos resumir, ¿verdad? El capítulo del templo. Es decir, ¿y cuáles son los tipos de perfiles? ¿Por qué le interesa eso? ¿Por qué le interesa? No para conocer y sobre todo porque... No, claro que no. Para cuidarse. Para no ser. Cualquiera cae, cualquiera cae. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Un templo es una persona que está... Bueno, el templo que no está en conocimiento es una víctima de una persona manipuladora. Es una persona que entiende que está en una relación sin saber que en realidad lo que está sucediendo es una transacción comercial. Pero ya el templo en conocimiento, que mayormente se va a ver en personas del narcotráfico, funcionarios corruptos, deportistas de alto pago, porque, como he dicho antes, dinero fácil, dinero que se gana fácil, dinero que se gasta fácil. Las chapeadoras son expertas en eso. ¿Entiendes? Entonces, va a ser mayormente un hombre de avanzada edad que está buscando compañía más joven para tratar de revivir mejores épocas de su vida. La chapeadora va a utilizar ese tipo de información, saber cuál es el perfil psicológico de la persona, a estudiarla para presentarse como exactamente lo que esa persona está buscando. Tú dices que tienes hija, ¿verdad? Tengo una de niña de dos años, así es. ¿Qué piensas cuando escuchas que la mayoría de las canciones de este momento, las más pegadas, son canciones denigrantes, no solamente para la mujer, sino para el ser humano? ¿Se identifica por la pérdida de los valores? Correcto. ¿Qué piensas de esta canción, que es una canción muy popular y que da pena también decirlo, que la tocan incluso en la radio? No sé ni quién la canta, pero algo parecido. No sé si es el texto que voy a citar, pero es para si ustedes la van a entender. Busco un pelotero que me haga las tetas y me haga el C. Mala palabra. ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo tengo que responsabilizar mucho a la mujer. ¿Por qué? Porque esa es una canción cantada por las mismas mujeres, bailada por las mismas mujeres. A mí una canción que me molestó mucho era una de, creo que es Nicky Jam, que dice, ya no quiero ser tu amante, ese hombre es un estúpido. Y entonces escucho una de Romeo Santos, que también va por esa misma línea, donde todas las canciones son de una mujer infiel. Se están dejando arrastrar. Exactamente. O sea, ¿por qué la mujer no está reaccionando ante esto? Yo tengo entendido que, haciendo un poco de farándula, Selena Gómez fue invitada a hacer una canción con Maluma. Sí, y se negó. Se negó. Esa es la actitud. Porque había una escena donde prácticamente era algo que denigraba a la mujer. Entonces, no, y todas las canciones de este artista van en esa línea. Todas las canciones de este artista van en la línea de cosificar a la mujer. Y así muchos artistas, especialmente los llamados música urbana dominicana. Sí. Y las mujeres lo que hacen es subir videos a las redes sociales bailando de forma... Desnuda, prácticamente. Exactamente. Entonces, la mujer es la culpable. A ver si... Porque es que a mí alguien me llamó chapeadora en estos días por el libro. Ahora les presento a la chapeadora y yo me paré y le dije, no. Se acaba de equivocar, de llamar a la persona equivocada. Porque habrá mujeres a las que no le afecte, a las que esto sea un chiste. Yo exijo respeto para mí y ahora me voy. ¿Te entiendes? Porque no es un chiste. Y así es como la mujer debe reaccionar, pero no lo está haciendo. ¿Ese fue el incidente de la entrevista que no fue otra? No, no. En esa entrevista simplemente no... Las personas se negaron a recibir. ¿Qué pasó en esa entrevista? ¿No te dijeron el motivo? Sí, que tres talentos del programa... ¿Se sentían aludidas? Sí. Entendían que textos del libro trataban sobre ellas. Cosa que no es... Nada. Que no es cierto decir. Que tú no te fuiste nadie en particular. Yo no individualicé. Porque mi intención es atacar mujeres. Quizás se sintieron aludidas. Y entonces ahí es que yo digo, cada quien que responda por su reputación, yo no tengo que responder por la reputación de nadie. Porque si yo dijera... Dionisio es su nombre, ¿correcto? Sí, correcto. Si yo hubiera dicho, porque estoy escribiendo el manual del ladrón y estoy escribiendo la historia de Dionisio... Exacto. ¿Usted se sentiría aludido? Ya es otra cosa, porque ya me está imputando directamente. Pero si no ha mencionado ningún nombre, pero obviamente... Si yo digo Dionisio es un ladrón. Usted no puede sentirse aludido porque hay miles de Dionisios y usted no es ladrón. Así mismo es. Ahora, si usted es un Dionisio ladrón, le va a tocar. Exacto. Eso es simplemente lo que sucede. Bueno, esos primeros días que se ha estado anunciando el libro, que estaba escaso, que se agotó en la librería Cuesta, etcétera, empezó a filtrarse un PDF que nos llegó prácticamente a todos. Así es. Vía WhatsApp. ¿Usted lo distribuyó? Que contiene... No, no. Yo simplemente lo... Qué bueno, porque le iba a mandar una factura. Estoy en ese proceso. Yo simplemente dije... Está a la defensiva la muchacha. Será este libro y me extrañó porque yo sé que eso tiene un costo, ¿verdad? Y todo. Correcto. ¿Eso realmente fue alguna filtración? Sí, es un delito. Yo acabo... Ahora mismo yo vengo del Palacio de Justicia porque ya había ido al DICAT, que es el Departamento de Crímenes de Alta Tecnología y ellos me refirieron al fiscal de propiedad intelectual en el Palacio de Justicia. Ya hoy acabo de presentar formal denuncia contra las personas que bajaron, lo que hicieron fue compraron el libro en Amazon y lo convirtieron en un PDF con la única intención de distribuirlo gratuitamente para dañarlos. ¿Contra quién te creyaste hoy? Hoy puse una denuncia para investigar quién hizo esto y una denuncia directa a un website que lo tiene disponible desde el primer día para descarga gratuita. Entonces, por lo menos ese ya va a pagar. Sí. Ahora también estamos investigando quién originó el documento. Bueno, luego que te suene la idea, empiezas a escribir el libro, ¿qué tiempo te tomas para concluirlo? Yo comencé a escribir el libro a principios de año y fueron más o menos cinco o seis meses. El libro lo registré en La Onda con mi certificado de derecho de autor a principio de julio y lo imprimí el 2 de agosto. Me lo entregaron de la imprenta. Ok. Y la portada incluso, vamos a ver si, por favor, el señor director nos ayuda, Gabriel Osmilda. También, pues, tú escogiste la portada, viste varias opciones. No, no, yo no vi varias opciones. Por la portada cualquiera lo compra. ¿Verdad? ¿Qué hiciste? La portada tiene un propósito. La modelo tiene unos zapatos Christian Labután de 850 dólares. Oh, sí. Y está desnuda. ¿Qué les transmite esa imagen? ¿Cómo esta mujer consiguió esos zapatos? Sí, claro. Esa era, yo vi la foto y yo dije, esta foto transmite exactamente lo que yo quiero decir. Y ya. Ok. No hubo, no hubo que evaluar diferentes opciones. Esa era la portada. Tú, en el libro no solamente analizas los perfiles, sino también los gustos de la que se considera la que reúne los requisitos de denominarse chapeadora en cuanto a las marcas, el tipo de... Sí, está mencionada porque sí, es una constante, es una constante. Las chapeadoras utilizan las marcas como símbolo de estatus para demostrar en el nivel en que se encuentran económicamente. Pero, ¿tú crees que utilizar marcas de ropa no es simplemente una, podríamos decir, una señalización de que ciertamente hay una potencial chapeadora? No, no, no. Porque a muchas mujeres les gustan las marcas. La mayoría de las mujeres les gustan las marcas. Es lo mismo que con la cirugía plástica. Yo les he dicho, lo de afuera no es lo que hace daño. Para ti, ¿cuáles son los puntos que tipifican una chapeadora? Bueno, físicamente hay un perfil, lamentablemente. Y por eso yo digo, es bueno saberlo para no caer en que cuando a veces queremos hacernos arreglos a nuestro cuerpo, por la razón que sea, no caer en el chapicuerpo, que es el tipo de cuerpo de la mujer chapeadora, que es aumento de senos, aumento de glúteos, afinamiento de la cintura, botox, extensiones del pelo. Pero esas son características físicas que hacen por lo menos pensar. Claro, no todas las personas que tienen estas cualidades son chapeadoras y todas las chapeadoras lucen así. Claro. Pero hay un perfil, hay un grueso dentro de esta actividad que corresponde a este perfil físico. Psicológicamente es una mujer manipuladora. Es una mujer que analiza al potencial templo para entrar en su interés. Cuando iniciaste esta obra, ¿tú pensaste que se iba a convertir en un bestseller, que iba a dar beneficios económicos? No, jamás fue escrito con intención comercial. Fue escrito como un desahogo, como yo siempre lo he dicho, como el resultado de una frustración. Lo escribí pensando en que fuera gracioso, no morboso. Yo subestimé el morbo de las personas porque realmente ese ha sido el detonante para el éxito comercial del libro y eso yo no lo podía haber predicho porque de verdad pasé por ingenua y no entendía el alcance del morbo del dominicano. Partiendo de su titular y parte de su contenido hace referencia a la mujer, a la chapeadora, pero aplicaría también para el hombre, el hombre chapeador. Hay una pequeña parte en el libro, para el hombre chapeador no es tan extenso porque la mayoría son mujeres, pero los chapeadores están creciendo porque culturalmente era costumbre del hombre ser el proveedor o enorgullecerse de ser el proveedor de la mujer. Ahora es orgullo el obtener beneficios de una mujer. Entonces la cultura está cambiando y la actividad está creciendo. Si Weasley no quisiéramos concluir sin conocer un poco de ti, de dónde vienes, tu familia, dónde es. Yo soy dominicana, mi familia es de Moca y yo vivo ahora recientemente, actualmente en Dallas, Texas, en Estados Unidos. ¿Migraste por alguna situación en particular? No, el tema es que yo me fui a estudiar por un año, pero allá encontré una persona que ya conocía de aquí de la República Dominicana y es mi esposo actualmente y padre de mi hija. Ya tenemos cinco años casados. ¿Te vas, ya te vas de la República Dominicana, regresas con tu familia? Correcto. Allá tiene pues pensado seguir escribiendo sobre este tema, seguir pues haciendo énfasis en que cambie esta situación. Sí, en empoderar a la mujer, en que la mujer tome cargo de su futuro y se haga responsable del futuro de nuestros jóvenes también, porque es la mujer a la que le corresponde velar por los niños, por los jóvenes. Los hombres están, entiendo yo, para... ¿Y tu esposo qué dice? Mi esposo está feliz. Él está, a cada rato me envía notas de voz, lo estás haciendo muy bien, estoy orgulloso. Porque cuántas personas piensan que se debería hacer algo por un problema y no hacen nada. No, no, este. Hay algún problema que usted entienda que es preocupante, pero ¿qué estamos haciendo? Yo siendo una ama de casa, una madre de una niña de dos años, entendí que podía hacer algo y gracias a Dios, Dios me ha ayudado a sacar esto adelante y me llevo ese orgullo. Yo pienso que esto en el futuro se va a tratar más seriamente. A lo mejor ahora no me han prestado la atención que yo esperaba, aunque sí ha tenido muchísima atención mediática, pero, ¿sabe? Mucho enfocado en el morbo, en las situaciones que han pasado alrededor del libro y las ventas del libro, pero no le han dado la atención que yo esperaba al problema. En algún momento va a pasar eso y van a tener que recordarme, porque yo fui la primera que lo hizo. Los interesados en la compra del libro han sido hombres, mujeres, jóvenes... Lo que tengo entendido es que hay más, no más hombres que mujeres. Es verdad, yo leí que había más mujeres. No, la editorial que distribuye a Cuesta me informó que, no sé cómo consiguieron la información, que los hombres son los que están comprando más el libro. Para cuidarse. Yo entiendo que sí, y es válido, y es válido. Bueno, pues, muy agradecido. Qué interesante. Muchas gracias. Te felicitamos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y solo nos resta Dionisio también, pues, leer, adquirir y ser el cliente de que el libro, ir a Cuesta, o comprarlo vía Amazon y también ponernos al tanto, ¿verdad? Eso es así. Cuando encuentren que el mensaje tiene mérito, por favor, ayudarme a difundirlo. Bueno, así será, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El contenido de este espacio no se detiene. Por ahí está en el círculo de espera Cristian Rojas, nuestro analista deportivo, que nos tiene, novedades importantes en ese mundo. Así que no le cambie, que en muy poco tiempo retornamos.